Hola, mi nombre es Juan Palma, presidente de la Confederación Nacional Gráfica y vengo en representación de todos los gráficos de Chile a este Congreso Mundial en UNI. Quiero dar las gracias al pueblo africano por la escogida que hemos tenido y por la hospitalidad que nos han brindado. Quiero referirme a nuestra confederación, que hoy día está apoyando fuertemente a los sindicatos en la negociación colectiva con un departamento de negociación colectiva. Sabemos y deseamos que las reformas laborales que está impulsando la presidenta Bachelet sean muy prósperas para nosotros. Ya sabemos que los empresarios han querido recortar estas reformas laborales y nosotros estamos apoyando fuertemente a la ministra de Trabajo, Javiera Blanco, para que podamos, ahora que entran estas nuevas leyes laborales en diciembre y sean discutidas desde marzo en adelante seguramente, porque los políticos tienen vacaciones. Queremos que sean efectivas, ya que después de 34 años con una reforma laboral de la dictadura de Pinochet, hoy comenzaron una nueva era en Chile, donde si estas reformas se hacen realidad, podremos avanzar fuertemente en las negociaciones colectivas y sindicalizar a muchos más compañeros. Un saludo desde Ciudad del Cabo a todos los compañeros de nuestra confederación, esencialmente al Comité Ejecutivo, a UNI y a todos los que nos han apoyado. Muchas gracias.